Cuba Información El autoproclamado presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, fracasó en su intento de provocar una deserción masiva o una insurrección golpista en el ejército venezolano. Ahora plantea la llamada Operación Libertad. Unos supuestos comités de libertad y ayuda crearán, nos dice, células de libertad en todo el país que llegarán al Palacio de Miraflores y forzarán la caída de Nicolás Maduro. Esta idea, como toda la estrategia de la oposición venezolana, no es de creación propia. Un documento reciente de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo, la USAID, propone la creación para escenarios como el de Venezuela de equipos de desarrollo de expedición rápida, Red, que se asignarán a socios no tradicionales de la USAID, como las Fuerzas Especiales y la CIA. Los miembros del equipo Red serán actores catalizadores, facilitadores e incluso financiistas de actividades a pequeña escala en comunidades locales, para así obtener la aceptación de la comunidad y organizar movimientos sociales. Dado que las células de libertad de Juan Guaidó carecen de popularidad y capacidad de movilización, estos actores catalizadores de la USAID y la CIA serían una pieza imprescindible en la llamada Operación Libertad contra Nicolás Maduro. Por cierto, el informe de la USAID no solo plantea la capacitación de sus agentes en técnicas de movilización comunitaria, también en el manejo y uso de armas, algo que nos acerca a escenarios violentos de cambio de régimen como el de Ucrania. ¿Se atreverán a repetir la experiencia del Maidán en Venezuela con la misma complicidad criminal de los medios internacionales?